Bueno, la Administración Municipal del Dr. Pepe Ruiz Paredes y a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación invitan a la comunidad, en especial a los emprendedores o aquellos dueños de negocio para que nos acompañen y se preinscriban del curso ABC del Turismo que viene gestionado o impartido desde el Viceministerio de Turismo y que arranca el lunes 26 de noviembre para que se puedan acercar a la Casa de la Cultura, hagan la preinscripción y puedan salir favorecidos para que inicien ya este día lunes. Tiene una intensidad horaria de 40 horas y lo más importante es que va a ser certificado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Definitivamente la Administración del Dr. Pepe Ruiz Paredes sigue insistiendo en que Villa del Rosario tiene que ser un verdadero sitio turístico de Colombia. Exactamente, pues se sigue proyectando a Villa del Rosario con todo su potencial turístico ya lo hemos visto también en la parte histórica y cultural entonces por eso se hace gracias a esta gestión que se viene a impartir este curso del ABC del Turismo que es un curso muy completo, muy puntual sobre digamos hacer inventario de atractivos turísticos, marketing turístico, la historia del turismo también, la teoría del turismo entonces es realmente un curso muy completo para que la comunidad lo pueda aprovechar es un grupo limitado solamente de 30 personas por eso se les pide el favor que se acerquen a la Casa de la Cultura hasta el día jueves 22 de noviembre para que puedan hacer la preinscripción el día viernes se les estaría comunicando a las personas que han salido favorecidas y arrancarían el lunes 26 hasta el viernes 30 de noviembre en el auditorio de la alcaldía en el sexto piso con horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. De otra parte, Fiver, ¿de qué trata Celebra la Música? que es algo que se va a llevar a cabo este fin de semana acá en Villa del Rosario. Bueno, la invitación de Celebra la Música es para este domingo 25 de noviembre en la Casa de la Cultura, en el cual pues a nivel nacional y en los 32 departamentos se va a celebrar en simultánea y a la par se celebra la música, estos conciertos en nuestra Casa de la Cultura están citados para las 9 de la mañana, es entrada libre se van a presentar orquestas como Batuta, se va a presentar la Orquesta Jóvenes Arcos y la Escuela de Música de nuestra Casa de la Cultura. Hombre, arrancó la Semana de la Juventud y no podemos dejar por fuera de esto mucha cultura también. Así es, en la Semana de la Juventud muchas actividades, mucha cultura, deporte, conversatorio, liderazgo realmente conciertos, es muy importante, la administración municipal está llevando a cabo estas actividades muy buenas para nuestra juventud rosariense y pues remataríamos el día domingo con este concierto después de la actividad de la carrera de los colores programada en el autocine tendríamos aquí el espacio a las 9 de la mañana para la música en nuestra Casa de la Cultura.